Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio resalina sinistro Voy a charlar con Raúl Díaz, ¿cómo le va mi amigo? ¿Qué tal, cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? Es un gusto para nosotros los cantores del Quebrachal poder estar aquí en esta rueda de amigos que estamos, ¿no? Hermoso para nosotros y bueno, como terminé de decir, es un gusto enorme. ¿Por qué le pusieron los cantores del Quebrachal? Bueno, los cantores del Quebrachal, según el abuelo de nosotros, el padre de Zenón, de mi compañero, él dice, ustedes le tienen que poner los cantores del Quebrachal porque son fuertes como el Quebracho, decía así. Y mi abuelo también, ¿no? Y bueno, a partir de esa vez que nos dijo él esas palabras, nosotros le pusimos los cantores del Quebrachal al grupo y bueno, gracias a Dios hemos llegado a grabar y estamos presentando nuestro disco nuevo, por supuesto, con el amigo aquí, con el amigo Juanito Palavecino, que está allá en la punta. ¿De dónde? ¿De qué pago? De Real Sayana, Santiago del Estero. Desde Real Sayana al infinito. ¿Qué más? Bueno, después está Zenón Díaz, mi tío, de años. ¿De dónde? Él es de Ardiles. Y aquí lo tengo a Antonio Coria, él es de Loreto, mi compañero. Muy bien. ¿Y vos, Raúl? Y bueno, yo soy de Ardiles también, de Ardiles. Y bueno, como decías vos, mira, hombre, es Raúl Díaz. Y bueno, contento de poder integrar con los cantores del Quebrachal. Bueno, se los ve nadando en aguas tranquilas cuando hacen repertorio santiagueño, pero este disco además tiene otros ritmos musicales. Sí, sí. De hecho, hemos grabado, sí, zambas, hemos grabado alguna polca también. Vamos a hacer una polca ahora, sí, que me pertenece humildemente, como digo siempre, en Letra y Música, y está dedicado a una niña que cumple 15 años, por supuesto, a las que cumplieron y a las que van a cumplir también, ¿no? Pero acá todas las chicas de la tribuna están más o menos en esa edad. La que no tiene está por llegar. Para ellas, entonces. Bueno, perfecto. Para la Sole, por supuesto. La Sole, sí. La Sole tiene, no, ¿qué edad tiene? Creo que 18 Sole, ¿no? Sí. Bueno, pero por eso dije, a las que cumplieron y a las que van a cumplir también. Muchas gracias, queridos amigos. Aplausos para los cantores del Quebra Chal, hoy presentes en Ecos de mi Tierra. Muchas gracias. ¡Aplausos para los hermosos oficiales, niñas! Hoy cumples quince años, niña hermosa Y esta noche para ti quiero cantar Rogaré que seas muy dichosa Y que tu vida todo sea felicidad Imagínate un jardín maravilloso Con de flores de mi bonito color Imagínate arranque la más hermosa Y este encanto hoy la ha traído para vos Primavera y en tu rostro y en tu pelo Primavera y en tus ojos y en tu voz Primavera y en tus labios cautivantes Que seducen con ternura y mucho amor Quisiera extender en esta noche Una alfombra de flores para ti Que mil pájaros bonitos con su canto Que dijeran que los cumples muy felices Que nunca la tristeza invada tu alma Que jamás el dolor te haga llorar Que siempre por senderos muy hermosos Que se desliza en tu cuerpo Con de flores de mi bonito angélica Imagínate un jardín maravilloso Con de flores de mi bonito color Imagínate arranque la más hermosa Y este encanto hoy la traigo para vos Primavera y en tu rostro y en tu pelo Primavera y en tus ojos y en tu voz Primavera y en tus labios cautivantes Que seducen con ternura y mucho amor Quisiera extender en esta noche Una alfombra de flores para ti Que mil pájaros bonitos con su canto Que dijeran que los cumples muy felices Que mil pájaros bonitos con su canto Que dijeran que los cumples muy felices Muchas gracias, ahora sí Bueno, de los cantores de Querachalo Vamos a pasar nuevamente a La Rioja Este tema, Sole, está haciendo furor en La Rioja Es una especie de murga riojana Pero todo lo que hace Sergio es furor en La Rioja En La Rioja y en todos los festivales Porque realmente debo decir que A mí me asombra el poder que tiene Porque más allá de cómo cante Como al principio del programa decía Que tiene una manera muy especial de cantar Más allá de su banda Yo creo que él tiene ese no sé qué Que no mucha gente tiene Que le llega a la gente Que te habla, te hace reír, te hace disfrutar Así que bueno, es un placer tenerlo acá en el programa Algo que lo hace distinto Y además, no solamente Sergio Sino todos sus amigos Que acompañan el éxito Que tiene Sergio en todo el país Se llama El Camión de Germán Escuchen la letra, vamos Bueno, programa especial Ya empieza a sonar Sergio Galleguillo ¡Gracias! ¡Vamos a ondulos! ¡Vamos a Christina! ¡Vamos a Christina! ¡Vamos a Christina! Ríoja, niña que chaya por la mañana Mi corazón Bien al lado del fuego Tanto desvelo, ni un desamor Ni un desamor Negro juega en el barro Carnavalito enloqueció Chaya por la ventana Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la profanación Todos seremos cenizas, puñas Y no estés triste Vamos pa'l corso los dos Y en el cambio de quemar Pasa la vida en callosa Desalabarte al cardón Lleva a negar toda rosa De amor Pa' mi Ríoja na donosa Ay carnaval de febrero Quiero yo bañarle un beso No me lo puedes negar Le haré de albahaca Un lecho a esa flor Recién cortada del huerto Viva la guión Viva la guión Carnaval Por que a pica Viva la guión Todos tenemos ceniza por fiales Todos tenemos ceniza por fiales Todos tenemos ceniza por fiales Chaya viste de blanco Vuelven al barrio Hombre y mujer Hombre y mujer Dice que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Todos tenemos ceniza por fiales Y no estés triste Vamos pa'l corso los dos Y en el cambio Pequemán Pasa la vida encallosa Desalabarte al cardón Lleva en el alto una rosa de amor Mami rio canadonosa Ay carnaval de febrero Quiero robar mi peso No me lo puede negar Ni haré de albahaca Un becho es a flor Recién cortada Del muerto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!